Una inversión sin precedentes venimos realizando en el Atlántico con las obras de acueducto. Son más de 400 mil millones de pesos aportados entre la Nación, el Departamento y los municipios, con los que estamos llevando agua potable a cerca de un millón y medio de atlanticenses que no cuentan con el servicio o que lo reciben de forma deficiente. En las cabeceras municipales, ya son 14 municipios que cuentan con agua potable 24 horas 7 días a la semana en sus hogares, mientras que en las zonas rurales, con la ejecución de estos proyectos, buscamos garantizar el suministro de agua 24-7 para 64 mil atlanticenses que viven en corregimientos y veredas. Estos grandes esfuerzos fueron reconocidos por segundo año consecutivo como el mejor plan departamental de aguas del país, que es la hoja de ruta del Atlántico para llevar agua potable a todo el departamento, lo que nos ubica como referente nacional con sistemas de acueducto de talla internacional. Agua para la gente. Gobernación del Atlántico.